Este 25 de noviembre se celebra el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y por ello en Francia miles de personas participarán este sábado en una gran marcha en París y en otras que tendrán lugar en varias ciudades del país. Según las organizadoras, la marcha podría ser histórica. La idea de la marcha es unirnos, la violencia tiende a aislar y la marcha busca unir. No queremos que las mujeres sigan estando solas contra la violencia, queremos estar en un grupo grande, juntas. La segunda idea detrás de esta marcha es crear un choque eléctrico que haga que todos se den cuenta de lo que es la violencia sexista y sexual. Una de las mujeres que estarán en la marcha de París será Marie Laguerre. La joven recibió un puñetazo cuando se enfrentó a un hombre que la acosaba en la calle. La agresión fue grabada por una cámara de seguridad. En general, la gente dice que las mujeres exageramos sobre la violencia y el sexismo, y para mí es bastante molesto y frustrante. Está en el vídeo y las pruebas, pruebas sólidas para que la gente nos crea. Ante la gran cantidad de denuncias de abusos sexuales y el acoso verbal en las calles, Francia aprobó en agosto una ley que incluye como novedades multas a quienes hagan comentarios sexistas y un agravamiento de las penas de cárcel por agresión sexual contra menores. ¡Gracias!